Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la Mariana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mil son de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Mires Y ella está ahí Es una fiesta El bodegó Donde se junta La hinchada La hinchada Y arde la ciudad Y llueve en tu mirada gris La soledad La soledad se hace carne en mí Y la noche Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro en el cielo De solo saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Música Música